¿Qué pasa con el rubro de panadería? Sabemos que las panaderías, el rubro de panaderías, es uno de los rubros que tal vez ve reflejado de modo más inmediato cuando hay alguna crisis, cuando hay falta de plata en el medio. ¿Cómo están viviendo por estos meses? Exactamente, estamos en ese punto que decís vos, ha bajado el consumo, más que nada por dos motivos, porque nuestro rubro es climático y este invierno no ha aparecido el frío, entonces las ventas no se han recuperado. Nosotros siempre tenemos una merma en el mes de enero, cuando comienza el verano, de un 20, 30% normal. La gente consume menos, el cuerpo le exige menos calorías, entonces baja. Van más a la fruta que a la factura o la chipa, digamos. Sí, 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 se cuidan, la silueta, pero en marzo siempre empezamos con el recupero de ese porcentaje y este año no lo hemos recuperado. Uno de los factores que se notan cuando hay crisis y que no es atribuible por ahí a la estación del año o al calor o al frío, es que varía la proporción en la que se consumen aquellos productos más caros que hay en una panadería, digamos una torta, una factura, y no tanto aquellos productos más baratos como un pan, un bizcocho. ¿Vienen notando que esté sucediendo eso? Sí, 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 es normal. O sea, a falta de dinero uno deja lo más... Lo que no es tan esencial en el consumir, ¿no? Lo que primero baja son las cosas dulces, las tortas. Pero, digo, más que nada baja por el tema del calor. ¿Sí? Y sumado un poquito a la falta de dinero, perjudica. Ajá. ¿Cuántos locales tiene Taona acá? Tenemos cinco locales. Ajá. ¿Cuántos años en el mercado? El día próximo, 10 de agosto, cumplimos 28 años en Posadas, gracias a nuestra clientela tan fiel que tenemos, constante este merecimiento eterno a Posadas, que caímos acá hace ese tiempo con la mochila cargada de ilusiones y esperanza y realmente creo que nos recibió bien la provincia. Nos adaptamos al lugar. Yo soy misionero ya por opción, ¿no? Ustedes fueron, tal vez, innovadores en varios aspectos, en una plaza en la que por ahí ese rubro de panadería no estaba muy desarrollado. Exacto. Vinimos en un momento que empezaban las máquinas modernas. En el año 81, 82, más o menos, una empresa de Buenos Aires, que era una fábrica de levadura, fue la que incorporó las primeras máquinas al país, que eran francesas, italianas, alemanas, en cuanto a máquinas amasadoras rápidas, hornos rotativos, etcétera, otras máquinas modernas. Que también en ese momento se incluyó la baguette famosa que fue lo que trajeron de Francia. Tuve la suerte de estar en esa época, en esa empresa, en la escuela de panadería. Yo fui técnico durante seis años en esa empresa, donde recorrí el país dando cursos y demostraciones de productos, y esta es maquinaria. Entonces, por ahí que tenía gran conocimiento en ese tipo de nuevo proceso de panificado. Bueno, 30 años no son pocos, más teniendo en cuenta el contexto económico de nuestro país, que varía mucho y generalmente nos regala una crisis por década seguro. ¿Cómo fue para ustedes superar y qué estrategias aplicaron, más que nada, para superar las distintas crisis que le han tocado? Y mirá, siempre fueron distintas, ¿no es cierto? Yo tengo, por suerte, un apoyo de mi familia. Detrás mío está mi señora, full time. Ella se encarga de la parte de comida, tortas, mi hija con los postres, la administración. O sea, somos un grupo de familia. También tengo otra hija trabajando conmigo ahora. Y bueno, siempre fuimos tratando de innovar, buscar cosas nuevas todo el tiempo, haciendo cursos en Buenos Aires, buscando otro desarrollo. El mercado de la comida, por ejemplo, nosotros hacemos mucha comida, hacemos eventos. Tratamos de ir paliando la situación con otras cosas, ¿no es cierto?, que son para el rubro importantes. Como empresario, ¿cuál es tu estrategia para enfrentar la crisis? ¿Por ahí achicarte, que es la opción más obvia, la que aparece como más obvia, o por ahí salir a buscar alguna cuota mayor de mercado, para lo cual tendrías que previamente haber hecho un fondo anticíclico, alguna platita, algo que tenés que tener guardada? Mirá, creo que ya no se hace ese fondo anticíclico, estamos en momentos de ahorros. No, lo tendrías que haber hecho, hasta altura ya lo tendrías que haber hecho. Sí, 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 pero nunca lo pude hacer. Pero no me arrepiento porque realmente mi trabajo es muy noble. Y hasta ahora siempre lo que hice fue no achicarme, a ver, porque a veces achicarte te trae un poquito de depresión, un poquito de bajón a la misma gente que trabaja con vos. Entonces, lo que he hecho casi siempre es ampliar en otro local nuevo para tomar oxígeno y seguir peleando el rubro mío, que realmente lo amo y es lo que hace hacer. Tener más circulación de circulante, digamos. Te complicás un poquito más la vida, con más gente, más trabajo, pero bueno. Es más riesgo también. Totalmente. Es una apuesta a que la situación se recupere. Uno siempre está apostando. Yo me creo que es muy joven y creo en este país que es un país espectacular, ¿no es cierto? Tenemos de todo, todos los climas. Es bendito, para mí es bendito. Yo soy del vecino país de Uruguay, que es parecido, pero acá me ha dado todo, misiones más que nada, ¿no? Bueno, la gente está preocupada con esto de la suba del dólar, la inflación. ¿Qué le podemos decir en relación al precio de la harina y al precio del pan? Digo la harina porque es el principal insumo. Yo también estoy muy preocupado, va yo, en nuestro gremio, porque realmente si estamos ahora en invierno bastante apretadón, cuando venga el verano va a ser difícil. O sea, no sé si es tanto el tema del dólar o no. Creo que a nosotros nos incluye tanto el dólar como los aumentos diarios de insumos, material prima, como grasas, margarinas, los alquileres. No, digo, me menciono al dólar porque por lo general en nuestro país cada vez que aumenta el dólar, más tarde o más temprano, eso termina arrastrando todo lo demás. Repercute, repercute, pero a ver, el dólar, viste que es acá el problema de la Argentina, en Uruguay, Uruguay casi nada, y después el dólar no existe, o sea, nosotros corremos por el dólar. Pero la verdad es que corremos, terminamos corriendo. Aparentemente algo repercute. Según la gente que sabe de economía, ¿no? Bueno, no me contestaste, que viene, que podemos esperar del precio. Mirá, nosotros por ahora tenemos un convenio en el centro, en nuestro ritmo el jueves próximo de vuelta, de no aumentar el pan. Justamente porque pensamos que el aumentar no va a aumentar la ganancia, al contrario, se va a retraer las ventas. Y ahí podemos tener ramas con nuestra producción y con nuestros empleados, ¿no? ¿Están afinando su colchón de rentabilidad? ¿De? De rentabilidad, digo, su marca. Sí, no, está, está muy fino, está muy fino, pero, bueno, aumentaremos cosas que no son tan importantes como el pan, otras cosas dulces para ir solucionando ese pasaje, ¿no? Por ahí la clave es mantener al cliente con un precio razonable del pan y obtener la ganancia con algún otro producto premium, digamos, alguna torta, algún... Es probable, es probable, sí. Nosotros, por ejemplo, incorporamos algunas pastas caseras, pastas frescas, y bueno, todo el tiempo haciendo algo para ir llevándole la vuelta a esta situación. Reiterame, ¿cuántos años cumplen? ¿Tienen previsto alguna celebración, algún evento? Cuando cumplimos 28 años, algo vamos a hacer, tal vez ustedes nos ayuden un poquitito con la información. Sí, sí, muy importante mantenerse 28 años en el mercado, creo que es importante. Como te dije, gracias a nuestros clientes fieles y hemos tratado de siempre darle lo mejor nuestro para que el cliente siga siendo, que esté conforme con nuestro producto, con nuestra casa.